¡Presenta! Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Yo soy Mariana Ramírez. Tal vez voy a hacer algo un poco nueva para muchos de ustedes. Y pues los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos por teléfono a cabina en el 613 1113. O nos pueden enviar un mensaje al 656-609-0690. El día de hoy, en este espacio que se le otorga a UTECH Border, tenemos un tema muy interesante y tenemos un invitado especial. El tema de hoy es, ¿cómo llevas una clase de robótica en línea? Y nuestro invitado viene de la organización CAPEC, que es Jesús Treviño. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias Mariana por invitarme. Ah, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación. Me da mucho gusto poder compartir la primera vez que estoy aquí en la radio contigo. Y pues compartir este espacio de UTECH. Hoy estamos aquí desde Technology Hub, que es un espacio donde nos hemos reunido antes. Y nos compartían, antes de empezar la sesión, bueno, antes de empezar la transmisión del día de hoy, que tienen la convocatoria de The Bridge Accelerator abierta para las empresas que son proveedores de la maquila o que están buscando convertirse en proveedores de la maquila abierta hasta el 14 de septiembre, hasta el 14 de este mes. Entonces, les comparto ahí un poquito el dato para los que estén interesados. Pero, eso no es el tema que vamos a tratar el día de hoy, sino que vamos a hablar sobre CAPEC, vamos a hablar sobre la Expo UTECH Border del 2020, de este año, y cómo la vamos a llevar. Y vamos a hablar también sobre el tema de la robótica, cómo se ha tenido que transformar los programas, los cursos, las organizaciones, para poder seguir cumpliendo la misión que tienen las organizaciones que forman parte de UTECH, que es habilitar a los jóvenes en temas de habilidades digitales. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre CAPEC. Primero, Jesús, si gustas presentarte, platicarnos quién eres y qué es lo que haces dentro de CAPEC. Bueno, mi nombre es Jesús Travino. Ya tengo como 15 años de experiencia en lo que viene siendo automatización. y CAPEC inició por la necesidad que vi yo en la industria de ingenieros. Ingenieros que hay muy pocos y esa es una de las debilidades que hay ahorita aquí en Ciudad Juárez. No hay muchos ingenieros. Entonces, lo que estás diciendo es muy importante. Entonces, quisiera pedirte si lo puedes decir un poco más fuerte para que los que están aquí en Facebook y en la transmisión por radio nos puedan escuchar mejor. Entonces, les decía que es muy importante generar ingenieros aquí en Ciudad Juárez, ya que aquí en Ciudad Juárez, pues, hay un potencial de maquiladoras grande, ¿no? Entonces, es muy triste de que muchos niños que por las matemáticas, por la física, no quieren estudiar una ingeniería porque le tienen miedo a esas materias, que es totalmente falso, no es nada difícil. Entonces, así nació, por la necesidad de ingenieros. Nosotros ya tenemos tres años en el mercado. Mi hijo y mi hija estudiaban en una escuela en particular que se llama Colegio Caguabata y ahí iniciamos con un curso de verano de 15 niños. Ya después de ahí, hace tres años, cumplimos, este, iniciamos con el curso de verano de Robótica Lego y ya después de ahí nos empezamos a dar a conocer, ahí mismo empezamos con ese curso y ahorita ya tenemos, bueno, ahorita estoy en dos escuelas, en el Colegio Omega y en el Colegio Caguabata seguimos, pero por la pandemia, pues, ya las otras cuatro escuelas, pues, detuvieron un poquito el, el, pues, la actividad de la robótica, ¿no? Por, por el mismo, este, por la misma pandemia, pero estamos en seis colegios y aparte nos damos cursos abiertos en, este, ahorita por online, pero estamos en, en un, este, en un centro comunitario. A mí me gustaría, este, comentar en lo que, lo que decías al principio, Jesús, sobre que muchos jóvenes no quieren estudiar una ingeniería, en mi caso, pues, yo soy una, una mujer, este, muchas chicas tampoco quieren estudiar ingeniería porque creen que los, porque le huimos a las matemáticas o porque le huimos a la física y te puedo, o te puedo complementar que también es porque a veces no conocemos lo que es una ingeniería o qué es lo que se puede hacer o pensamos que es muy aburrido. Yo estudio diseño y nunca contemplé una ingeniería porque no, pues, no las conocía, o sea, no sabía de qué se trataba, escuchaba ingeniería mecatrónica y yo, ah, qué aburrido, ¿no? Pero ahora que estoy más cerca de ustedes, de organizaciones como CAPEC, CAPEC entiendo que no es así, o sea, que es, este, la ingeniería, si nos vamos como que al origen de la palabra, pues, es, ¿qué creas, no?, con el ingenio que tienes, entonces, se me hace muy padre que hayas encontrado esa, esa área de oportunidad y que hayan empezado con los cursos y, pues, ahora que estamos en medio de la pandemia, que sigan transmitiendo el conocimiento, que los chavos que tienes ahí como instructores, este, pues, hayan trasladado a las plataformas como Zoom, que para los que están en Facebook, pues, están viendo que estamos transmitiendo desde aquí. Me gustaría preguntarte un poquito más sobre los cursos. Ahorita estamos cerca de ir a un corte comercial, todavía faltan unos minutos, pero, ¿cómo es, este, la participación de los niños? Antes de preguntarte en específico de los cursos, ¿hacia qué tipo son chiquitos, son jóvenes? Que nos platicaras un poquito más sobre eso. Mira, nosotros nos enfocamos ahorita desde niños de kinder, ¿ok? Desde kinder de segundo y kinder, segundo y tercero de kinder, hasta, ahorita estoy hasta secundario, ¿ok? Eso, ahí nos enfocamos. Y todo lo hacemos con plataformas de robótica para esa edad, ¿verdad? No les metemos, este, equipo más avanzado, sino los llevamos según el nivel que tienen los niños. Ahorita tenemos un niño que ya tiene con nosotros tres años. Empezó desde los cuatro, que me contaron mentiras. Ajá. Que tenía cinco y iba a cumplir seis y nada, que tenía cuatro. Estaba bien chiquito. Y ahorita tiene ya tres años conmigo. Y la verdad es un, es muy inteligente y es muy bueno para programar. Y como qué tipo de proyectos hacen, hacen los niños. Si nos pudieras dar un ejemplo. Sí, suponiendo, te digo, este, tenemos de robótica Lego. Los, los cursos, pues, son por medio de un programa o una plataforma que se llama Widoo. Y esa plataforma de Widoo es de diferentes tipos de conceptos. Suponiendo de biónica, de electrónica, de electricidad, de mecatrónica, de robótica. Entonces se les da a los niños el concepto o el problema real, en la vida real. Y ellos tienen que llevarlo a algo innovador, tecnológico o robótico. Sí. ¡Wow! Se les pone ahí de una mano robótica que tiene que agarrar algo flexible o algo que se quiebra. Y ellos tienen que idear cómo hacerle para no romper la, la, el objeto. O se les habla de la polinización de las abejas, que es la importancia de la polinización de las abejas. Y hacen una abeja robótica y simulan cómo va y agarra el polen en una flor. Y ahorita que estamos hablando de los niños y que son, bueno, que empiezan desde, desde kinder, desde que están, que te dijeron mentiras. Este, ¿cómo, por qué es tan importante que aprendan sobre estos temas desde que están chiquitos? Digo, nos platicaste que tenemos mucho potencial como región para atender ingenieros, pero ¿por qué prepararlos desde que están pequeños? ¿Por qué? Porque la, la robótica, este, o el STEM, lo que viene siendo STEM, ¿sí? Se les empieza a generar lo que es la lógica, la lógica a los niños en la programación. Desde chiquito se les empieza a inculcar, nosotros nuestro lema es aprende jugando. Se les empieza a inculcar la programación con juegos para que cuando ya lleguen a una edad de, no sé, 10, 11 años, ya la lógica sea, este, pues por default, ¿verdad? Eso mucho les ayuda a las matemáticas y a todo lo lógico, a todo lo electrónico de tecnología a entenderla, ¿verdad? Eso es lo, para eso es de enseñarles desde chiquitos. O sea, que pudiera ser que se les, bueno, no creo, no es un pudiera ser, más bien ya cuando estos niños van creciendo, entran, no sé, a la universidad y todo, ya no es un conflicto el que se genera con las matemáticas que les toca ver en la prepa, por ejemplo, y ya no es como esa pared con la que se topan las personas al decir, ay, es que yo en la prepa batallé mucho con física y con matemáticas, ¿por qué quiero seguir en la universidad con eso? Es, es lo que entiendo que pudiera suceder a futuro, ¿no? Es como una semillita que dejas desde que están pequeños. Y otra de las cosas que yo les voy a ayudar, y no no es más en la escuela, sino también en su vida, en su vida cotidiana. Ya cuando ya estén grandes, ellos llegan a saber cómo conectar una lámpara, cómo agarrar un desarmador, una pinza, para poder hacer un trabajo en su casa, ¿no? Entonces, eso les ayuda en la destreza de las herramientas en su vida cotidiana, ¿no? Hay veces que uno no sabe ni para qué es una herramienta. Ajá. Ahí ya uno se les va, se les va inculcando ese tipo de herramientas, tanto tecnológicas como manuales. Sí, pues es una combinación de las habilidades blandas y duras, ¿no? Que es un tema que yo creo que todos han visto en algún momento, desde Facebook hasta LinkedIn. Y algo que yo quisiera recalcar mucho es lo que comentaste también sobre la lógica. Como que a veces yo quisiera creer que más adelante vamos a tener clases de lógica en la escuela, porque son esenciales. Vamos a ir al primer corte comercial, pero vamos a seguir aquí en Facebook y seguimos platicando un poquito sobre este tema de la lógica, que como les comentaba, yo creo que es algo súper importante porque no es algo que aplicas nada más en la escuela, sino es una herramienta, el otro día lo comentaba con alguien más de Utec, que es una herramienta para la vida. O sea, te ayuda a pensar, a resolver problemas, a saber cómo, o sea, y cada situación es, si quisiéramos ponerlo así, cada situación es un problema, ¿no? Pero a mí me gusta decirles que son situaciones que resolver. Entonces, vamos a irnos a este primer corte comercial y seguimos aquí platicando sobre por qué es importante que los chicos tomen este tipo de cursos, que no crean que nada más son para los niños o también son para las niñas. Porque recuerdo que tú una vez estabas muy emocionado porque tenías varias niñas en un torneo de robot sumo, entonces eso no se me olvida. Es otra de las cosas que los papás les dicen a las niñas o a las jovencitas que la ingeniería es para hombres. Y no, así no es. La verdad, no. Tengo muchas niñas que son muy inteligentes y les han ganado y arman más rápido y programan más rápido que los propios hombres. Y son más metodológicas. ¿En serio? Sí, 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 son muy listas las niñas. Claro. Les gusta, les gusta. Y hay que inculcárselos, ¿no? Y cómo has visto tú, yo creo que más que decir si las niñas o los niños, a mí ese es un tema que a mí me apasiona mucho. Este, ¿cómo ves tú esa colaboración desde que están chiquitos? Porque están chiquitos y todavía no tienen como que todas esas ideas de que si las niñas el fútbol, los niños los carritos. ¿Cómo ves tú que funcionan? ¿Algo curioso que notes en las clases cuando tienes a los dos grupos? Mira, nosotros, pues son poquitas niñas las que están en los cursos, ¿verdad? Pero las poquitas niñas, por ejemplo, de un grupo de diez, hay unas tres, dos niñas, de dos a tres niñas que se inscriben en el curso. Cuando nosotros lo que hacemos es las combinamos, combinamos a los niños con las niñas y lo que se ve ahí es que, como te digo, a las niñas no les gusta mucho programar. A las niñas les gusta mucho lo que es la construcción, la programación, la construcción y el armado, ¿sí? Estar armando, estar poniendo bonito al robot o estarle dando, este, la, pues sí, el, ¿cómo se le dice la, el toque femenino al robot? Ajá. Una de las cosas también dentro de la programación, que no se mete mucho a la programación, pero lo que tienen ellas es que les dicen la metodología, cómo debe de ir la programación al niño. Sí, o sea, no programan, pero les dicen los pasos a los niños. ¿Sabes qué? Hazle así, y así, y así, y ya los niños ya se meten a la programación. Eso, eso es. Son más metodológicas. Son, somos más metodológicas. Estamos de regreso en la transmisión de radio con, este, con Jesús Treviño de Capec en Solo Negocios Radio. Estábamos conversando en el corte comercial sobre cómo es esa interacción que tienen los niños y las niñas a la hora de tomar cursos. Es un tema interesante porque, este, nos, regresándonos hasta el inicio hablábamos sobre que en la región, pues tenemos un potencial muy, este, alto para el tema de ingeniería, ¿no? Y hacen falta ingenieros. Ahora, dentro de los ingenieros, pues cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y la importancia de desarrollar estas habilidades desde que están chiquitos. Entonces, ahora, regresando al tema, me gustaría preguntarte, este, sobre los cursos que están teniendo ahorita. Me gustaría recordarles que Capec es una organización que forma parte de UTech Border. Entonces, lo que buscan es esta parte del desarrollo de habilidades tecnológicas. Y, eh, que nos platicaras un poquito más, Jesús, sobre los cursos que están llevando y cómo han transformado las cosas que están haciendo ahorita que estamos con, con, todavía con la pandemia. Que ya estamos en semáforo en amarillo, pero es importante recordar que hay que seguirnos cuidando. Entonces, ahora sí que, que te dejo que nos cuentes. Mira, ahora con, pues con esto del virus o de la pandemia, nosotros empezamos, pues nos pararon todo, ¿verdad? Nos da cuenta que aquí mi casa es un, yo no tengo un local, yo ando en las escuelas, llevo el servicio a la escuela, a las escuelas. Entonces, mi casa ya es una bodega y ya mi esposa ya me quiere correr de aquí, ¿verdad? Todavía de un carro tengo ahí en la cajuela, todavía tengo más equipo y, este, pues me paró todo y tengo, pues todo aquí parado. Y para eso, pues lo que empecé a hacer, pues empecé a investigar a ver qué softwares, qué cursos me pueden ayudar en línea a impartir cursos. Entonces, lo que hice fue, primero lo que hice fue, el equipo que tenía aquí, suponiendo, en una clase normal, física, presencial, doy un equipo por tres niños. Porque uno construye otro programa y el otro organiza, o es el que hace ahí este, pues organiza ahí el batuque, ¿no? Ahí en el grupito. Entonces, lo que hice fue, armar un curso, pero un equipo por cada niño. Entonces, lo que hacía era, llevaba el equipo a la casa y una maestra, o maestro de los míos, les daba el curso en línea por Zoom o por Teams. Pero, pues era una lata, iba a estar, si les pegaba un sensor, si les fallaba el motor, si no le faltaba una pieza, pues ahí tenía que estar yendo a recogerlos. Entonces, no, era un rollo, ¿no? Empecé a investigar más y encontré un software, un software de simulación de robótica que se llama Virtual Robotics Toolkit. Así se llama, Virtual Robotics Toolkit. Y ese robot es de Lego también, o ese software es de Lego. Y se arma el robot tal y como lo tuvieras físicamente. Y ahora, pues ya, se les vende la licencia y se les da el curso. De Virtual Robotics. Y haz de cuenta como si no tuvieras físicamente el robot. Y cada niño que compra la licencia, pues tiene su robot. Y ahí ya no se pierden piezas, no se descompone el sensor, no se descompone el motor. Y todas las piezas, si pueden, si necesitan 10 piezas de las mismas, pueden tener las 10 piezas. Entonces, a través de ese software, me asocié por medio de, me hice partner de una, de esa marca. Ellos están ahorita en Panamá y en Canadá. Entonces, ya ahorita yo soy partner de ellos en Monterrey, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Coahuila y en Tamaulipas. Oye, eso está bien padre porque, pues estás hablando de que, digo, a lo mejor es una oportunidad para que más gente aproveche ese software. Pero es muy interesante saber que los niños que están tomando el curso contigo, pues están, uno, están aprendiendo sobre robótica. Otro, pues si a lo mejor no le movían tanto a la compu, que a veces ya los niños le mueven bien cañón, pues están aprendiendo a utilizarla de una manera mejor. Porque ya no nada más es entrar al buscador a ver YouTube, sino, ah, existe un software, un software es algo que tú instalas o abres en tu computadora. Y así funciona y estos son los comandos que puedes utilizar. Aprenden a interactuar de una manera diferente, pues con el instructor, o sea, aprenden a tomar clases en línea, que yo creo que es algo que, desde la etiqueta, etiqueta en cuestión de cómo te comportas cuando tomas una clase en línea. Ahora que yo estoy llevando la universidad, este, a través de Teams, te das cuenta de cada cosa que dices, no, creo que teníamos que aprender a utilizar esto desde antes. Entonces, es muy interesante saber que no nada más están aprendiendo sobre robótica, sino que están aprendiendo un montón de cosas diferentes. Me tuve la oportunidad de, en una ocasión, estar en uno de los cursos que estabas impartiendo de forma física, este, donde, me acuerdo que la palabra que aprendí en ese momento fue cervo. Yo no sabía que era un cervo. Y ahora ya, digo, si les quieres platicar a los que tampoco sabían que es un cervo como yo, este, te voy a dar el espacio para que les explique. Es un cervo, es un cervomotor que nos sirve para controlar el movimiento, el movimiento, la velocidad y la temperatura para saber cuánta temperatura tiene el motor, cuántas revoluciones por minuto está girando, en qué punto se paró, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense que un niño ya sabía, un niño de 4 o 5 años ya sabía de qué se trataba y yo con 20 no tenía ni idea de lo que me estaban explicando. Entonces, digo, para mí eso es muy emocionante porque, o sea, si alguien lo puede aprender desde chiquito y conforme va creciendo, pues va teniendo experiencias que le complementan el conocimiento que ya tiene. No me imagino, o sea, no me puedo imaginar todas las cosas que van a crear siendo más grandes y aparte lo autosuficientes en que se convierten los niños a la hora de saber que ellos mismos pueden resolver un problema. En alguna ocasión, por parte de UTEC, pues tenemos un programa los sábados que se llama Rompiendo el Hielo y hablábamos sobre ese tema. O sea, lo importante que es que un problema no te detenga. Ya aprendiste cómo funciona un robot, ya conoces las piezas, ya aprendiste cómo utilizar tu computadora de otra manera, ya tienes herramientas. Ahora, si te presenta un problema, cualquier tipo de problema que sea, no puedo iniciar mi sesión de Zoom, a ver, déjame, me pongo a investigar cómo lo puedo hacer, cómo le puedo ayudar a alguien más. Por eso es que este tema de los cursos para los niños me parece súper importante, pero también no quisiera dejar de hablar del tema, a lo mejor de los más grandes. Entonces, quisiera que nos platicaras, por ejemplo, cómo se involucran, quiénes son los instructores, este, yo me imagino que algunos son estudiantes o a veces tienes a lo mejor a alguien que hace servicio social. Si nos puedes platicar también de ellos, a lo mejor hay alguien interesado por ahí. Mira, este, yo empecé con cuatro instructores. Como apenas iniciábamos, empecé con cuatro instructores, pero nada, eran los cuatro instructores para los quince niños que teníamos. ¡Wow! Porque apenas empezábamos, ¿verdad? Pero ya después de ahí, ya agarraron la experiencia de dar los cursos y teníamos, tenía tres instructores. Ahorita tengo nueve, nueve instructores en diferentes partes, como te decía ahorita. Ahorita algunos están en stand-by, pero son, uno, uno ya está estudiando, va a empezar a estudiar el doctorado. En la UACJ, otra, otras tres, son tres mujeres. Es una de las cosas que quiero yo, este, también estar con mujeres y hombres. Tengo tres mujeres que están estudiando maestría ahí en la UACJ. Tengo otra muchacha que está estudiando mecatrónica en la UACJ también. Tengo un muchacho que a este muchacho me lo, ahí en la UACJ me lo pusieron como prácticas profesionales. Y él me está ayudando a dar los cursos de videojuegos, creación de videojuegos. Sí, dimos tres, ahora en la pandemia, dimos tres cursos de videojuegos. Que la verdad, también, un niño de ocho años creó un videojuego que si lo vieras, dirías que, ¿a poco es un niño de ocho años? ¡Qué padre! Entonces, es de videojuegos. Entonces, hemos tenido ya alcance hasta Morelos y Guadalajara y México. Ya hemos dado cursos para niños de allá. Y, este, esos son los, los instructores que tengo. Y otros, tengo otras, otras muchachitas de la universidad. Otras dos que también me ayudan ahí a dar los cursos, este, de, de, de robótica, ¿verdad? Ah, y luego tengo, en, 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 en Caguabata, les damos curso a los de secundaria. En Caguabata tienen un sistema muy suave. Haz de cuenta, como yo inicié ahí, yo les ayudé para hacer el, el, el sistema que tienen ahorita. Lo que viene siendo primero, segundo y tercero de secundaria, toman cursos de emprendimiento, de, de robótica o de tecnología avanzada y de marketing. Y hace cuenta que, los de robótica o los de tecnología avanzada generan un proyecto. Y ese proyecto que generan ellos, lo escalan a lo que es emprendimiento. Y lo, y luego marketing le da lo que viene siendo la mercadotecnia al, al proyecto. El primer año, un equipo, hicieron tres proyectos. De esos tres proyectos, uno, fue, este, al Innovation Week. ¿En serio? Ajá. Y quedó dentro de los 20 lugares para entrar al Innovation Week, en Chihuahua el año pasado. ¡Qué padre! No pasó dentro de los 10. Te quiero decir que es un pequeño paréntesis, nada más. A lo mejor, si alguno no ha escuchado lo que es el Innovation Week, es, este, es un evento a nivel, este, estado de Chihuahua, en el que se presentan, pues, proyectos de emprendimiento y, este, y de innovación. Pero algo muy interesante, ahorita que lo dices, Jesús, o sea, si tienes niños chavitos que están participando, o sea, chavitos de secundaria participando en Innovation Week, ahí en ese, en este, en este evento participan personas, no solo de universidad, sino personas que ya han tenido emprendimientos en serie, o sea, que son, que han desarrollado ya varios proyectos con anterioridad. Entonces, eso es algo muy impresionante. Sí. Dentro de, bueno, dos de ellos, una muchachita, Diana Costa, y otro muchachito. Ellos dos, este, entraron adentro de los 20. Y, pues, yo iba con ellos a Chihuahua, los llevaba y los traía para que tomaran, ya es que toman unos cursos antes del evento. Ajá. Pues, se quedaban sorprendidos porque había doctores, había ingenieros de maestría, señores ya con sus negocios, y les ponían la muestra de cómo se podía, que tenía que hacer un pitch. Sí, sí, sí. Exacto. Ajá. Entonces, ahí en Caguabata tienen ese sistema, y está muy, muy, muy interesante. Ya hace el tercer año que tienen, que tienen ellos con, con ese sistema. Ahorita, a lo mejor la conoces, Tania Fernández. Tania. Es la de emprendimiento. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a dar unos segundos para que pasemos a corte comercial. Este, unos segunditos nomás. Sí, sí, sí. Y... Muy bien. Entonces, ya estamos ahorita en corte comercial, pero sí, es que me ha tocado ver, este, aquí en... Específicamente en Technology Hub, pues, el evento, apoyar y conocer que hay doctores participando. Entonces, saber que también hay chavitos, o sea, y que les, también les dicen, órale, miren, estaría chiquito, pero no, no por eso significa que no sepa, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces, ahorita estoy así como que haciendo, por eso es muy importante que platiquemos sobre las organizaciones y lo que estén haciendo, sobre la historia, sobre lo que han estado logrando. Sí, 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 sí se quedó sorprendido de los chavitos de secundaria, de tercero de secundaria, que les ponían la muestra a los mayores. Sí, pues ya regresamos al aire y vamos a retomar esta parte para que nos sigas compartiendo de los proyectos que han hecho. Podemos continuar con esto de la Innovation Week, porque también ya estamos cerca y vamos a tener una participación ahí por parte de UTEC, entonces si nos puedes terminar de contar sobre esa parte. Bueno, el proyecto es un proyecto que se llama Smart Shopping 4.0, así se llama. Ahí lo tienen todavía. Es un proyecto muy suave que es para supermercados. Ahorita en la pandemia, fíjate, eso fue el año pasado. Ahorita en la pandemia podría estar pero de lujo, ¿no? De que no se necesita cobrar en la caja, sino con los productos que agarras y ir escaneando e irte cobrando tú mismo. Ese es el proyecto que traen ellos. Nada más que ya no lo han no lo han este seguido, pero bueno este, ese es un otro de las de los de secundaria han ido a participar a Solacit. Solacit. Ya van dos años que participan. El primer año ganaron este plata y oro aquí en Ciudad Juárez regional y luego allá en Guadalajara, fueron a Guadalajara y ganaron plata. No, bronce. Y este año este año este año que pasó este, ganó este año más bien este año ganaron plata y oro. Se fueron a Guadalajara y ganaron la Platino y en en Platino les da derecho a irse a España. Oh, wow. España. Parece ser ahora con lo de la pandemia se paró esto pero ya con el con el este con el organizador ya he estado platicando y hoy parece ser que ya lo van a retomar y va a ser va a ser presencial ahí en España y van van a ir a España a participar con el proyecto que traen en Solacit. Yo creo que si alguien tenía dudas de por qué era importante este tipo de de cursos o sea todo me imagino que empezó en una clase, ¿no? O sea todo todo empieza en una clase le das a al chavito al niño a la niña la le abres uno primero le abres una ventana no para decir ah caray yo puedo crear todo esto le das las herramientas y ahora sí quedan las manos de cada chico si es un tema que le gusta si no le gusta si lo quiere continuar a futuro hasta que se den cuenta que desde que están desde que tienen 13, 14 años o antes que pueden crear proyectos muy interesantes y que no tengan a mí me tocó participar en la universidad en el emprendízate y pues ese en esta participación que tuve fue porque la llevé al mismo tiempo que una clase que dan en la uni que se llama este ¿cómo se llama? desarrollo empresarial o algo así es la clase no recuerdo el nombre completo pero esa clase es de los últimos semestres al menos en mi carrera entonces yo la agarré por error en mi segundo semestre estaba ahí sentada en clase todo el mundo hablando de su tesis y yo todavía en mi segundo semestre entonces pero pues yo me di cuenta de que yo podía crear un proyecto como el que me tocó crear en esa ocasión que ganamos primer lugar o sea a mis 19 años cuando tienes chicos ¿cuántos años tienen los chicos que van a España? las chicas chicos ¿14 años? tienen 14 años o sea y se están yendo a España por encontrar por encontrarle solución a un problema entonces eso creo que es muy 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 es importante es los papás que a lo mejor están buscando qué actividades pueden hacer sus hijos ahora que están en casa estoy segura de que porque sé que el tema de las clases en línea es ahorita todo un debate es que ya no quiero tener a mi niña enfrente de la compu tanto tiempo o es que no tengo chance de estarle de estarle apoyando ahí mientras lo necesita estoy segura de que eso nomás es el principio una vez el chico o la chica encuentren el interés y que pueden crear cosas y otro que le agarren la onda a cómo a cómo se mueve todo esto o sea va a ser no va a haber más que beneficios para 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 los niños y las niñas entonces ahora quisiera preguntarte en específico sobre el curso que están dando ya platicamos sobre cómo cómo funciona el curso de robótica en línea pero que nos cuentes cómo les está yendo porque les quiero adelantar que ya estamos en noviembre vamos a tener la Expo Utech donde vamos a tener conferencias donde vamos a tener talleres en el año pasado pues pudimos tenerla de forma presencial en la rodadora que es uno de nuestros aliados pero pues en esta ocasión por obvias razones no lo vamos a poder tener presencial pero no queremos que eso sea una limitante sino que sea una oportunidad para que más gente pueda acceder a la Expo no nada más las personas que están aquí en Ciudad Juárez sino que se puedan conectar de otras partes no sé si ahorita nos estén escuchando o viendo a través de Facebook alguien que esté en otra ciudad entonces para que estén ahí al pendiente en las redes sociales de Utech Border y que sepan que este curso de robótica en línea o de forma virtual lo van a estar impartiendo entonces si nos puedes platicar cómo va a funcionar ahora que estén en la Expo y que nos cuentes un poquito más de lo que están haciendo Bueno el curso como dije es de simulación de robótica o de robótica se llama Virtual Robotics Toolkit así se llama vamos a estar en en la Expo el día 11 de este de noviembre impartiendo el curso ahí se van a poder inscribir pues las personas que que quieran ahí el curso o más bien el software es gratuito el software lo pueden bajar de internet pero gratuito ahí les da no sé si 15 o 30 días este para poder utilizarlo y hay otro que son complementarios que se necesitan para poder este utilizar el software entonces los dos van a ser son gratuitos pueden bajar gratuitamente de la red ya si quieren seguir con nosotros pues ya se tendría que comprar la licencia es muy barata la verdad para como están en otros lados la licencia es barata y ahorita estamos en curso preparando a los niños para una competencia este internacional va a ser en línea vamos a competir con Panamá Estados Unidos este Guatemala y México y los que se vayan agregando entonces ahorita tenemos a ocho niños que quisieron seguir en el curso de robots para prepararlos a la competencia internacional es como regional o de Latinoamérica y a los que ganen se van a ir al mundial al mundial y va a ser todo a través de la de línea todo va a ser virtual ¿qué se ve ahí? pues se ve la programación el armado del robot seguidores de línea este puede ser eludir los obstáculos ver los colores armar una línea de producción X lo que se pida ¿no? y va desde los niños desde ocho años hasta adultos o profesional ¿sí? pueden entrar ellos pueden entrar ellos pueden entrar a ellos al curso cualquiera o a la competencia en este caso ahorita pues tenemos niños desde siete años hasta doce son los que están ahorita preparándose para el curso que próximamente ahorita lo que estoy haciendo es que se acoplen lo que decías tú que se acoplen a lo que es la las clases en línea para que ya se quiten ese ese problema de de este de ¿cómo se dice? pues de estar ahí enfadados pues y luego ya vamos a iniciar un curso para prepararlos para octubre el curso es en octubre ¿sí? el curso es en octubre y este el mundial va a ser en noviembre entonces lo estamos preparando de aquí a octubre y en noviembre o sea todavía tienen oportunidad de inscribirse al curso y empezar de cero ¿sí? para esos cursos esos concursos pues y el el de la el de la expo pues va a ser un curso básico sencillo que este para que se animen a a entrar a los cursos ¿no? y que les guste aquí estoy viendo la información que nos compartiste este sobre por ejemplo lo que hacen aquí lo tienes dividido en días ¿no? pero lo que hacen en el día uno por ejemplo que empiezan a conocer el entorno cómo funciona la simulación porque no es lo mismo tener un robot en tus manos y las piezas y todo a hacerlo en línea qué entornos pueden usar y cómo se pueden mover ahí en el en el programa que están utilizando y luego en el día dos también veo que con los platicas que aprenden a programar ¿no? aprenden a programar algo que se me hace interesante y que yo creo que va a ser una diferencia muy grande a la hora de dar el curso presencial y en forma virtual es que por ejemplo si estás programando de forma presencial pues programas y luego ya después digo lo conectan al robot y ves cómo hacen el movimiento ¿no? y lo tienes aquí enfrente para eso es la simulación para que los chicos puedan ver ese mismo movimiento puedan ver lo que hace la programación a mí me ha tocado llevar clases de programación y hay veces en las que tienes que crear todo y luego ya lo pruebas para ver si si hace lo que estás esperando ¿no? entonces aquí a lo mejor puede ser un poco más sencillo el que luego vean el movimiento eso creo que es algo muy importante para los chicos o sea que vean que lo que están escribiendo o lo que están lo que están pensando escriben después puede ser un movimiento o una acción para su robot y aquí por último en el día 3 veo que dice bueno el día 3 se llama siguiendo la línea y ahí aprenden a utilizar los sensores los motores los programas que les permiten hacer actividades cuando los robotitos se mueven en línea o robots sumo o juegos de soccer yo no sabía que también podían hacer juegos de soccer con los robots había visto las competencias en las que siguen un caminito que les ponen tape en el piso pero no sabía para los que no conocen ¿cómo son las peleas de los robots sumo? les platiques ahí que no va a ser muy complicado explicarlo pero está padre no, no es complicado el robot sumo pues es es un dojo es un dojo donde pelean los sumos reales pero ahí se arma un robot con la imaginación del del niño y que con sus armas específicas que ellos piensen que van a derrotar al rival o sacarlo del dojo entonces ahí el robot no nomás es armarlo sino también programarlo para que el robot lo que haga vaya y siga a su contrincante y aparte pues lo saque puede ser que le ponga diferentes armas uno puede ser que lo empuje otro puede ser que lo suba por medio de un solvomotor que suba al robot y lo empuje y lo saque básicamente es programarlo para que derrote al rival contrario esos tres días que estás comentando ahí Mariana nosotros ya tenemos con este dos años dos o tres años este no dos años este participando en el Innovation Week les damos cursos a los niños de este de robótica en este caso va a ser virtual tres días martes miércoles y jueves a jóvenes de adolescentes y jóvenes porque va a ser por medio de la del Instituto Chihuahuense de la Juventud ok van a ya próximamente van a sacar el link para que se empiecen a inscribir y va a ser un curso gratuito por tres días de Virtual Robotics Toolkit lo vamos a estar impartiendo ahí ese ese que acabas de leer es para lo hicimos especial para Innovation Week ah pues entonces déjame puedo compartirles a las personas que están aquí en en Facebook les voy a compartir el player para para no confundirlos y para que sepan que pueden participar en este curso y ya estoy viendo que los requerimientos son bien sencillos es tener una computadora tener una cuenta de Zoom que una cuenta gratuita yo creo que es más que suficiente y pues es más sencillo poder traer el mouse el ratón en lugar de usar el trackpad de la computadora entonces aquí pueden ver la información pueden empezar a seguir también en redes creo que el Innovation Week para que puedan ver todos los cursos ya conocen a Capec entonces si ven el player pues ya saben este con quienes van a estar trabajando con nuestro amigo Jesús Treviño entonces voy a dejar aquí de compartir digo para los que están en a través de la radio lo pueden buscar en Facebook pueden buscar a Capec Robótica en Facebook pueden hacerles preguntas todavía nos queda aquí un ratito para seguir platicando pero aquí me gustaría retomar nos vamos a asegurarnos de que vamos a ir a nuestro último corte vamos a ir a nuestro último corte y luego vamos a cerrar con el tema de la expo que ya nos platicaste que vas a estar dando este curso aquí entonces vamos a ver unos segunditos para el corte y bueno ya estamos en el corte seguimos aquí en este en solo negocios radio para los que están con nosotros en Facebook si pudieras platicarnos Jesús cómo cuáles son los requerimientos para los otros cursos que tienes para que la gente no se quede nada más con el de robótica este el de simulación de robot sino que nos puedas decir ahorita que estamos en en casa qué requieren tener las personas para poder tomar los cursos nada más lo que se requiere nada más una computadora nada más una computadora nada más la computadora para poder tomar el curso solamente ya sea el de videojuegos ya sea el de WIDU o ya sea este otro este es lo es lo único lo que nosotros hacemos ahorita he tratado de estar republicando el curso de WIDU de robótica lejos pero como te comento ahorita este pues ya los papás están cansados y los niños de estar tomando nada más pues regresamos a a solo negocios radio ya estamos otra vez en la radio también no nada más en facebook y nos estabas comentando Jesús sobre lo que está haciendo la experiencia de los papás en el tema de tomar pues cursos clases en línea si gustas continuar con lo que nos comentabas ah pues te comentaba de que este ahorita vamos a retomar ya los cursos pero este ya pues ya presenciales puede ser este con todas las medidas de de sanitización en un centro de en las escuelas no ahí en las escuelas ahorita es muy difícil pero tenemos un centro comunitario está retirado de de pues de acá de la mancha urbanada pero está acá por en cuatro siglos se llama Redeto ahí parece que ya estaba trabajando anteriormente pero parece ser que ahí voy a estar este impartiendo cursos ya presenciales pero los papás que no quieran que sus hijos asistan a un curso presencial los vamos a seguir dando en línea y lo único que requieren los papás o los niños para tomar el curso es este una computadora si nosotros les pasamos los softwares nosotros les llevamos a su casa como les decía ahorita el equipo para que el niño interactúe con el equipo inclusive me están hablando papás de niños de cuatro o cinco años para que dé el curso para los niños chiquitos ¿verdad? este estamos viéndolo lo estamos analizando a ver cuántos niños se pueden inscribir tenemos el equipo para darlo pero este pues estamos viendo eso ¿no? para poderlos dar pero lo único es eso la computadora la computadora y las ganas de entrar al curso para empezar y las ganas de entrar ahorita comentabas que hay papás que te están buscando para que les des cursos a los niños chiquitos entonces ¿qué crees tú este que es lo primero que vean los papás o sea ¿por qué los papás te buscan? ya platicamos sobre todo lo bueno que tiene tomar estos cursos ya también tocamos el tema de que algunos papás están cansados de que sus hijos estén enfrente de una computadora se comenta que nosotros los más chicos no nos tocaba salir al parque pero podemos equilibrar todo el tiempo y decir me tengo mi curso de robótica y a las 7 voy al parque media hora una hora ¿por qué crees que para estos papás es tan importante que les des gracias a sus hijos? los papás que nos gustan casi casi todos son ingenieros ¿ah en serio? sí sí casi todos son ingenieros o la mamá trabaja en la maquiladora y ve que cómo cómo nos va bien a los ingenieros en las maquilas y por eso nos buscan pero casi casi los papás son este trabajadores de maquiladora o son ingenieros o trabajan en otro lado pero casi casi tienen una carrera técnica este y otra de las cosas pues es para eso para que el niño no esté de pues en los videojuegos en su casa ¿sí? en lugar de estar en los videojuegos pues que se vaya a tomar un curso de provecho para que empiece a pues ver otros horizontes no nomás este estar ahí jugando con los videojuegos suponiendo en el de creación de videojuegos me dicen los papás es que lo que yo quiero es que el niño sepa de dónde viene ese videojuego cómo crear ese videojuego entonces ya los niños este pues les gusta porque ah voy a crear mi propio videojuego entonces este pues ya lo ven por medio de un software ¿verdad? que es el Unity también no lo no lo bajan de internet va gratis y es en Unity ¿en serio trabajan en Unity? Unity no manches este aquí me estoy identificando con muchas cosas específicamente con el tema de desarrollo de videojuegos porque la carrera que yo estudio es diseño digital de medios interactivos y un enfoque muy importante es el desarrollo de videojuegos y muchos este este comentario que voy a hacer toca muchos de los temas de los que hemos hablado ya antes uno muchos tengo compañeros que estudiaban ingeniería porque les interesaba el tema de los de los videojuegos las computadoras etcétera y salieron de ingeniería para entrar a la carrera este entonces ya tienen ahí un poquito de conocimiento sobre sobre esas áreas pero eh muchos en algún momento de su vida estuvieron tan interesados en los videojuegos que lo que querían era aprender cómo se hacían o de dónde venían entonces eh es es súper padre poder saber de dónde vienen las cosas con las que tú convives todos los días porque aprendes a valorar el trabajo y aprendes también a entender cómo funciona por ejemplo cuando uno se desespera porque a lo mejor este el un sitio web está lento pero sabes cómo se construye un sitio web y cómo funciona y dices ah a lo mejor las imágenes que pusieron son muy pesadas y por eso son es más lento el sitio web entonces ya tienes algo de paciencia o ya empiezas a entender por qué se dan ciertos ciertos problemas entonces es algo que que los chicos aprenden a la hora de desarrollar sus propios videojuegos o sea dicen sí yo he jugado muchos videojuegos pero ahora entiendo de dónde viene entiendo cómo funciona entiendo todo todo lo que conlleva crear un producto así entonces eso digo no no es algo interesante que los papás lo vean así yo quiero que mi hijo aparte de jugarlo y de disfrutarlo sepa de dónde viene y pueda crear sus propios videojuegos entonces eso es súper interesante también las cosas muy importantes y que no lo vean los papás los cursos que nosotros impartimos están bien económicos y bien accesibles para toda la las para toda la comunidad para todos los cuarentes pues para todos los niños cuarentes el curso de videojuegos de un mes son de doce doce clases de dos horas por cada tres días lunes martes lunes miércoles y viernes dos horas un mes doscientos cincuenta pesos ¿en serio? sí o sea ¿para qué? porque sabemos cómo está ahorita la economía que estamos batallando pues todos estamos batallando entonces para que se animen los papás y escriban niños doscientos cincuenta pesos el curso es nada más para cubrir y para estarle ayudando al instructor para que él este pues gane gane algo y no estar ahí esperando hasta que se termine la pandemia el otro el de robótica ese sí es de quinientos pesos por mes tres horas a la semana quinientos pesos por mes con la posibilidad de participar en la competencia y el otro también el de el de el de son cuatrocientos pesos el curso que dura cuatro semanas entonces si ven están accesibles accesibles para toda la para toda la comunidad ¿verdad? sí yo creo que ese es un buen tema estamos hacia unos minutos de terminar de terminar el día de hoy este espacio para UTEC hemos visto porque es importante cuáles son los beneficios para los niños para los papás también hemos visto todos los proyectos que los niños y las niñas desarrollan con el conocimiento que van obteniendo y el saber que es accesible para los cuarenses que esta información no se queda en en un grupo nada más de personas sino que cualquier niño que tenga la curiosidad sobre estos temas o cualquier papá que quiera decir pues quiero que mi hijo conozca sobre esto si no le gusta pues ya al menos lo experimentó y tiene ese conocimiento creo que al final todas esas cosas que aprendemos de chiquitos que nos llaman mucho la atención no se nos olvidan o sea nos dejan todo el mundo en algún momento de su vida hace el comentario de no cuando yo estaba chiquito me enseñó a dibujar tal persona y pues siempre me ha gustado dibujar no pues cuando yo estaba chiquito me enseñaron a andar en bicicleta este y pues a la fecha me gusta andar en bicicleta pues que padre que la gente pueda decir cuando yo estaba chiquito yo entré a un curso de robótica que donde aprendí esto esto y aquello o entré a un curso de desarrollo de videojuegos o entré a un curso de programación y ahora que estoy más grande pues me dedico a ser desarrolladora de videojuegos o me dedico o trabajo en una empresa donde estoy en el equipo de programación o tengo mi propia empresa donde hago automatización para la industria o sea no sabemos hacia dónde pueden llegar todas estas cosas que los chicos aprenden entonces como te decía nos quedan unos minutos pero me gustaría recordarles a todos que CAPEC es una organización que forma parte de UTECH Border que tienen cursos disponibles que los pueden encontrar a través de Facebook y que en la expo de UTECH de este noviembre ahí nos pueden encontrar toda la información en redes pero en la expo van a poder participar en uno de los cursos que estará ofreciendo CAPEC entonces me gustaría que tú también nos dieras alguna información extra sobre CAPEC Jesús si quieres compartir tu información antes de que terminemos el día de hoy Gracias por la invitación para los que me conozcan de CAPEC estamos en las redes sociales como CAPEC Club de Robótica ahí en Facebook o en la página de internet que es CAPEC y un medio online que por cierto un alumno de la UACJ me hizo la página no sé si lo conozcas a Amancio no pero estamos aquí vamos a tallar a mi compañero aquí eso Amancio me hizo la página de internet haciendo sus prácticas y mi teléfono o el número de teléfono es 656 176 9536 a sus órdenes yo soy el que contesto yo soy el recepcionista el director de aquí de CAPEC el de ventas el de marketing hay otras personas que me ayudan ayer salieron en en zona certificada ella es la que está dando el curso de robótica virtual muy bien Daniela ahí estamos a sus órdenes cualquier cosa muchas gracias pues muchas gracias a ti Jesús les recuerdo Jesús Treviño de CAPEC y gracias a Arturo en controles los invito a que continúen en sintonía de Radio Mexicana y pues muchas gracias por habernos acompañado en esta la primera vez que estoy yo con ustedes en la radio y en la transmisión de Facebook y pues se quedan aquí escuchando Radio Mexicana 1300 AM gracias a todos hasta luego gracias